Porque cuando vayamos a un hospital habrá un psicólogo, cuando vayamos a un centro educativo, cuando vayamos a una empresa privada habrá un psicólogo, en los servicios sociales, en el sistema de justicia habrá un psicólogo o psicóloga. Como dijo una gran profesora, no saben que nos necesitan, pero nos necesitan. Y viendo que los problemas del siglo XXI que he mencionado no se detienen, sino que van en un momento, en mi opinión la psicología debe de estar cada vez más presente en el mundo. Porque es la paranca para asegurar que el crecimiento del bienestar material no nos acabe haciendo más infelices. Para ello tenemos que demostrar toda la rigurosidad y profesionalidad posible para que se nos acabe tomando en serio. Y creo que esta gran universidad pública ha contribuido mucho a ello. Esta será posiblemente la última vez que nos veamos tantos y tan juntos aquí. Y quiero aprovechar para decir que somos el futuro. La psicología es el futuro. Y que amainaremos juntos o separados para hacer un mundo mejor, sea como sea, yo siempre os llevaré en mi corazón.